Hola Lore, ¿cómo estás querida Lore? Hazte para acá para que no se te vaya a caer la pantalla. ¿Qué nos puedes decir Lore acerca de estos mensajes que se filtraron? ¿De quién vienen? ¿De quién vienen? De una persona que inventa, que pone cosas que no son, ya lo hicieron el pasado. Yo lo reté el año pasado en el programa de Gustavo Adolfo Infante porque él dijo que tenía las pruebas de que yo era hombre, que se había ido hasta la salida para averiguar, que él tenía pruebas para demostrar que yo era hombre. Entonces yo lo reté y le dije, perfecto, lleva las pruebas en un programa en vivo y yo te demuestro en 20 segundos con un ultrasumido y una ginecóloga certificada que no lo soy. Entonces si es un hombre que se la pasa diciendo mentiras para que la gente vea su programa, ¿qué te puedes esperar de él? Actuar legalmente Lorena, creo que ya basta, ¿no? Mira, fíjate que hace dos años cuando salió eso iba a actuar legalmente. A final de cuentas me puse a ver, a ver, este hombre no tiene ni 20 mil pesos en su cuenta de bando. Entonces voy a perder yo tiempo pagando abogados, tiempo mío, desgaste emocional, ¿para qué? Para que nada más, ¿qué? ¿me pido una disculpa pública? Dice, no, entonces yo te reto a ti, como se llame el señor, que no quiero decir ni su nombre. ¿Verdad? A eso, a que demuestre esas cosas que él va diciendo de mí como de muchos artistas. Muchas mentiras para nada más jalar gente a su canal. Eso es muy triste, ¿no? A mí me da triste, ¿no? Hola, 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 hola. Yo tengo una relación de 20 años muy bonita y que para mí es lo más lindo, lo más puro y lo más hermoso que yo. Lorena, ¿hablaste a raíz de, con él? ¿Hablaste con él por estos, por estas capturas? Luego, pónale a Maril, pónale a Blanca. El martemio me mandó, oye Lore, yo estaba grabando algo, la verdad, estaba bien conmigo, entonces me mandó eso y me dijo a Yes, lo vi, no llevo dos años con mi marido, llevo 20 años con él, hemos crecido juntos. Yo empecé con él antes, cuando estaba a su final de sus 20, entonces lo conozco porque hemos crecido juntos. Siempre tengo toda la confianza en él y la confianza no se da en un año o en dos años, se lleva tiempo. Y yo, el arte me agarra con él, ha sido creado en estos 20 años, la confianza que le tengo a él ha sido creado en 20 años. Entonces, este tipo de cosas a mí me dan tristeza porque además son muy fáciles de armar. Siquiera relata la fuente de quién es latina, si vas a dar una nota, dala bien, ¿no? Te hackean una cuenta y cualquier hacker se sube y manda textos o sube fotos. En caso de que tú tuvieras contacto con esa mujer y te contara el supuesto texting que tuvo con tu marido, ¿le darías chance de escucharla? No, porque sería como, no confía de su marido. En el momento que me los mandaron, yo le dije, a ver, me están enviando esto, yo prefiero que tú me digas de ti, de tu voz, de tu boca, de tus ojos. ¿Esto es cierto o no? Lo vio, no sabía ni qué le estaba mostrando. Claro que no. Ahora, tú conoces... Porque además me dio mucha risa el ver que ni siquiera nombran a la fuente. Más como muchas que digitalmente las puede armar cualquiera. A mí, para que yo un día diga, mi marido me está poniendo el cuervo, traigan. Donde esté entrando a un hotel. Además, tú conoces su lenguaje en la intimidad. Tú conoces su lenguaje en la intimidad. Tú sabrías. Esto es su lenguaje en la intimidad, pero yo lo conozco, lo precibo, no sé cómo es. Es un tipo sano mentalmente, sano físicamente. No toma, no tiene amigas, no tiene casi amigos. Y a sus amigos, dos veces en el año, no sale, siempre está conmigo. Es un hombre muy hogaray. Entonces, en 20 años nunca se le ha sabido un chisme a él. Y yo nunca le he sabido nada. Un hombre, desde cuando empiezas a andar con él. Y a veces, yo ya tuve una relación donde una pareja me fue infiel. A los dos años no supe. Y cuando salió aquella infidelidad, se destaparon muchas otras más. Entonces, me di cuenta que me había sido infiel muchas veces. Pero es lo mismo que un hombre agresivo. Un hombre agresivo o que te golpea, no va a salir eso 20 años después. Sale desde el inicio. Es un hombre coqueto. Es un hombre que anda clienteando por aquí y allá. No te vas a dar cuenta de eso 20 años después. No, incluso tú lo motivaste a sacar su OnlyFans. Tú lo motivaste a sacar su OnlyFans. Y si fueras en los años, no lo ibas. Sí, yo lo motivé a sacar su OnlyFans. Ya no están acá los demás. Ah, Lorena, ¿cómo estás? No me perdonaría por esa parte una oportunidad. No lo voy a decir en el video. No, no, no. Estuvo chateando supuestamente, ¿no? Después lo que sacaron ahí, a mí que me demuestren quién fue la buena. ¿A qué le atribuyes que ya se haya ido a...? Lo hice una vez en mi vida con ese que les conté, que fue hace muchos años. Hace una relación de hace 30 años. Este, me fue fiel. Con todo, casi tenía a las tipas encima de él. Este, y me lo negó. Imagínate el nivel de los infieles, así son. ¿A qué le atribuyes que ya haya sido algo personal del periodista contra ti? Yo creo que es algo personal porque te digo aquella vez en aquello que sacó de que si yo era hombre que tenía los pruebas, y que le dije, te reto en el programa que quieras, a que demuestres eso. Porque exactamente en 20 segundos te demuestro que yo soy mujer, y que tengo matriz, y que tengo ovarios. Pero tú, cierras tu canal de televisión y me pides una disculpa de rodillas. Se quedó callado. Entonces, ¿qué te puede decir? Es que es una última que ustedes le den tanto poco a gente que no son nadie. Ustedes son periodistas, ustedes son reporteros, y cuando me van a dar una nota de este nivel, que puede dañar una relación, la mía nada más si les aclaro, no la está dañando ni la va a dañar. Porque es una relación de hace 20 años, una pareja en la cual yo confío. No confío nada más porque sí confiar a ciegas. Entonces, cartamos una demanda, Lorena. A él, tomaré otro tipo de cartas en el asunto. Demádanlo porque no tiene un centavo. Pero otra vez, lo vuelvo a retar aquí con todas las cámaras. Demuestra que yo dijiste que tú tienes las pruebas, porque fuiste hasta Mazatlán, y entonces te diste cuenta que yo me transformé en eso de, ¿cómo se llama? Transgénero y todo esto. Dijiste que tienes las pruebas. Trae las pruebas. Si lo demuestras verdaderamente, yo te doy dos millones. Lorena, Lorena, lo que hicimos en el que cierras tu canal miserable, ¿qué tienes? Pero la verdad es más allá de todo esto, ¿cómo está la mujer? Emocionalmente, ¿cómo está? Yo la veo perfecta. Te lo firma. Te lo maravillosa. Ya quise, te lo mueve. En el momento que yo le mostré a mi marido, nos amamos y nos tenemos toda la confianza del mundo. Entonces le dije, dime, ¿qué es? Yo quiero oírlo de tu boca y verte a los ojos. Quiero saber, ¿esto es cierto? No es una mecaniza. ¿Qué te pasa? Claro que no. No es más, no es más. O sea, yo lo conozco. O sea, te digo, hemos crecido con todo. O sea, lo conozco. Estamos juntos desde que tiene 29 años. Lorena, y que además existe esta ley Olimpia en caso de que quisieran ventilar videos o cualquier cosa. O sea, existe esta manera de defenderte. O sea, no pueden hacer tampoco eso como ya invadiendo tu privacidad. Sí, sí, es lamentable ahora. Lo que pasa es que en México pues las leyes todavía se complican un poco, se tardan mucho las demandas. Entonces le da coger a uno. Ya he visto otras compañeras que han demandado. Y luego no tienen un centavo para darte. ¿Qué te voy a demandar? Oye, pero es que me te hicieron lastimar la moneda. Siempre. Hace el dinero. Felicitas. ¿Es dinero? ¿No? Cierto. ¿Sí, no? ¿Qué fue ojera? ¿Y qué? Yo sé que mi marido no lo hizo. ¿Qué me quedaba? ¿Listo, chicos? ¿Qué me importa? Gracias, Dorian Gray. Te ves hermosa. ¡Qué bárbara! ¿Por qué no pases locados? Ella, ¿eh? ¡Qué bárbara! Gracias, Dorian. Hoy haces pacto con Dorian Gray.